Bien, el FlashSphere S3 nos maneja varios tipos de variables. Tenemos el tipo no asignado, el untyped, que es para variables que vamos a utilizar más adelante en el programa. Así que ese casi no lo vamos a utilizar, tenemos el clásico tipo booleano, el cual va a tener solamente un valor de 1,0, cierto o falso. Su valor por defecto es falso. Tenemos el valor numérico, las variables de number, hagan de cuenta, son como las integer o float, puede ser números enteros o decimal. Sin embargo, si sabemos que vamos a tener un entero, vamos a darle el valor de integer y van a hacer el proceso del programa más rápido. Un interior no asignado es igual como la untyped, un interior que se va a utilizar más adelante del programa. La string, como ya saben, es una variable de cadena que va a llevar un enunciado, un nombre, que debe ir en comillas. Si no más la creamos y no le asignamos valor, va a ser un valor de nulo. Y finalmente tenemos una variable de objeto, podemos hacer un objeto con el cual podemos asociar varias variables. Si, un tipo de blueprint. Y finalmente tenemos la array o colección, donde podemos echar varias variables de un solo tipo. Como vamos a ver en el ejercicio futuro. Bien, el tipo de array colección, podemos dar cualquier nombre, declaramos el tipo de array, decimos que es una array nueva. Y luego con la sintaxe que vemos de list, paréntesis cuadrado, posición, que la posición cero es el lugar uno de un array, es el primer lugar. Podemos así darle cada uno de los elementos de nuestra lista. Y luego si le ponemos en un trace, lista, list, el nombre que le dimos, nos va a mostrar todos los elementos que contiene. Así que, así podemos agregar tantos elementos como queramos a una array. Básicamente lo único que, la teoría detrás de esto, es tener una colección, variables de un mismo tipo, como en este caso, que es la lista del mandado. Digamos. Así que, si buscamos un elemento. Ponemos la sintaxe con la que le damos el valor al elemento dentro del trace. Y recordemos, aquí estamos utilizando un trace, pero utilizando lo que va dentro del trace, podríamos ubicarle en un if, en un caso, en un enterframe, lo que guste. Una vez que sabemos acceder un valor de una forma, de esa misma forma lo accedemos en otras funciones. En alguno de los componentes vimos el uso de la array. También de esa forma podemos popular los elementos de una array o colección. Bien, vamos a ver ahora algunos eventos específicos del trace.3. Como ven, tengo aquí varios moviclips, los cuales tienen en común que todos tienen un nombre en el panel de propiedades. Estamos en el flash CS4. Abajo tengo un moviclips que se llama caso, que dependiendo de una ecuación va a tener caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4. Vamos a ver algunos eventos de ratón. Aquí podemos ver que tenemos un escuchador, el cual va a responder al evento de clic. Se supone que cuando ahí está el moviclips, en play, al presionar nos lleva al fotograma donde aparece morado. Al quitarnos del botón nos lleva al fotograma donde aparece rojo. Así que con este script accedemos los diferentes eventos de cada botón. Aquí estamos al clic, que digamos sería nuestro equivalente de press. Aquí sería nuestro evento de hover o evento de rollover, lo cual simplemente mandamos al fotograma de moviclips de colores. Tenemos el evento de rollover, el cual lo mandamos al fotograma 20. Así que como ven, esta es la misma síntax de on press, on release, on rollout, solo con una síntax diferente. Pero realmente la manipulación o la estructura es muy parecida. Así que entramos al botón, nos lleva a un fotograma, salimos, nos lleva a otro, presionamos, nos lleva a otro. Así que cuando queramos crear interacciones automáticas, cuando pasemos nuestro ratón por botones, podemos hacerlo de esta forma. Bien, este otro moviclip lo vamos a hacer para un evento importante. Esto sería como un rollover, pero lo hacemos como un moviclip. Vamos a ejecutar cierta acción cuando se detecte el ratón encima de este moviclip. Como ven, es el evento mouseover que estamos asignando al moviclip 2. Una vez más, insisto en la familiaridad de la síntax de la F3 con la de los componentes de la F2. Así que como ven, cuando entramos al moviclip 2, nos aparece, nos lleva al fotograma de rock. En cuanto detecta que entra el ratón, ocurre eso. Esto puede servir cuando queramos interacciones automáticas, ¿no? Cuando podemos tener un moviclip invisible, que ni siquiera vea el usuario, pero que cuando pase el ratón por ahí, le recordemos. Recuerda checar nuestra sección de oferta. O recuerda checar nuestros eventos. Cosas así. Recuerda que la programación es un arte muy extenso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.